Grande mi la gente No se porque se enferman tan seguido Va a tener maura ya carne asada Y si esta esta bien Le digo Es video No, esta haciendo un pequeño cortometra Y mira Dale eso también Y mira Y mira Y mira Y mira Y mira Y mira